El barroco es el estilo que se gesta a finales del siglo XVI y se extiende hasta el siglo XVIII. Rojas 2013 nos dice que el barroco nace en Italia y desde ahí se expande por toda Europa y de la mano del Imperio Español por Hispanoamérica. Esto nos dice que poco a poco el barroco se fue expandiendo. El siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social que terminó por convertir al Imperio Español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Los llamados Austrias Menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dejaron el gobierno de la nación en manos de ministros de confianza o válidos entre los que destacaron el duque de Lerma y el conde duque de Olivares. Entre sus características están cultivo de formas poéticas clásicas, es decir, se basaron en las formas estróficas tradicionales como el terceto, el cuarteto, la rondilla, el romance, la lira, la octava, el soneto, etc. Uso exagerado del hiperbatón y del elipsis. Con esto se provocó cierto desorden de la organización lógica de la oración y del párrafo. Empleo de neologismos y arcaísmos. Introdujeron muchas palabras consideradas en esa época como neologismos o como arcaísmos. Amplia libertad semántica. Es decir, a las palabras de uso común le otorgaban un sentido totalmente personal. Citas mitológicas. Multiplicaron las alusiones históricas y geográficas valiéndose de exuberantes citas mitológicas griegas y romanas. Figuras retóricas. Es decir, usaron figuras como la metáfora, metonimia, comparaciones, etc. Manejo especial de construcción gramatical. Dispusieron de manera muy singular la construcción gramatical con el propósito de provocar en el lector la sensación de efectos plásticos como luz, brillo, sonoridad, etc. Temática. Los temas que trataron tuvieron como finalidad de exaltar la belleza natural y considerar la existencia humana como constante y paulatino morir. En la literatura española, el barroco se manifestó en dos estilos literarios, el culteranismo y el conceptismo. Ambos buscaban romper con el equilibrio entre forma y contenido. Sus representantes son Luis de Góngora y Argote, Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Villegas, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Autor anónimo publicado en Prezi.com en 2013, nos comenta que es el movimiento literario y artístico de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Esto quiere decir que al término del periodo del barroco, éste comienza. El término neoclasicismo significa nuevo clasicismo, pues imitó las formas de arte clásico de Grecia y Roma. El neoclasicismo se originó por influjo de ilustración que consideraba irracionales las manifestaciones barrocas. El movimiento surge en Francia. Sus características. Imitación de los modelos clásicos. Predominio de la razón y lo académico. Son respetuosos de las normas y reglas en el arte. Se escribe con rigor métrico. Influencia de los tratadistas, especialmente de Nicolás Boleau. Se preocupa por la expresión formal. Rechaza la fantasía. La comedia es didáctica y moralizante con personajes de clase media y aristocrática. Destacaron el teatro y la fábula. La lírica casi desaparece. Sus representantes. De Inglaterra, Daniel Defoe. De Francia, Molière, Pierre Connell, Jean Racine. Autor anónimo publicado en el blog El Electrónico que cuenta un libro en 2013, menciona que es un movimiento literario que transcurre en la primera mitad del siglo XIX. Se originó en Alemania e Inglaterra como una reacción revolucionaria contra el racionalismo francés que sometía al arte a reglas rígidas. La rebelión de los poetas románticos fue expresar sus sentimientos. Esta época comienza una vez más al término de otro periodo, el cual es el neoclasicismo. El ambiente que se produjo con la explosión del volcán de Tambora favorecía el fervor romántico, la nostalgia y la melancolía. Características Exacerbación del yo, rebelión del individuo contra cualquier norma que le impida expresar sus sentimientos. Libertad absoluta en política, moral y arte. Actitud idealista y rebelde. Al enfrentar su ideal como la realidad se produce desesperación y desengaño. La belleza es la verdad. Se toma como modelos a la literatura medieval, la Biblia, el romancero. Autores representativos Ahora les hablaré sobre la vida y sueño. Este es un augurio de teatro creado por Pedro Calderón de la Barca. Su corriente literaria es el barroco y su tema principal es la libertad contra el destino. Pedro Calderón de la Barca nace el 17 de enero de 1600 en Madrid, España y fallece el 25 de mayo de 1681 igualmente en Madrid, España. Este realiza sus estudios en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente en la Universidad de Alcalá y de Salamanca. En su juventud, el soldado y en su vejez, el sacerdote debido a que a esa época era muy común. Sus obras literarias de comedia más importantes son Amor, Honor y Poder y La Mujer Duende. Bueno, esta obra trata sobre un padre, el rey Basilio y su hijo Cegismundo. El rey, antes de que nazca su hijo, había tenido un sueño y había leído el horóscopo de que cuando naciera su hijo iba a ser muy malo y lo iba a querer quitar del trono. Al pensar eso y creerlo, encierra a su hijo Cegismundo en una torre. El papá sapiada de él después de un tiempo y le da unos narcóticos para poderlo sacar de esa torre y ver cómo iba a reaccionar al llevarlo a su palacio. Después de que le da los narcóticos, lo saca de la torre para meterlo a su palacio y se da cuenta que cuando despierta se comporta de una manera muy mala, se comporta como un animal. Este se molesta y se da cuenta de que el hijo le quería quitar el trono y le vuelve a dar un narcótico para poder regresarlo a su torre. Una vez que lo regresa, el criado, al ver que despierta, le dicen que todavía ha sido un sueño. Bueno, los personajes serían en los principales el rey Basilio, Cegismundo y Rosaura. En los secundarios serían Clotaldo, Estrella, Astolfo y Clarín. Y en los incidentales estarían los soldados y los criados. La estructura de la obra. La obra está estructurada con tres jornadas. Estas jornadas están estructuradas en escenas. Lo podríamos mencionar de la siguiente manera. La primera jornada la podemos considerar como la representación de los personajes y todo lo que ellos están viviendo. La segunda jornada sería el nudo de la obra. Sería cuando Cegismundo sale de la torre, se comporta como un animal y posteriormente regresa a ella. Y la tercera jornada sería cuando Cegismundo lo sacan de la torre por el pueblo y perdona a su padre. El tipo de narrador. El narrador podría ser de tercera persona porque ni el autor ni el lector hablan. La corriente a la que pertenece es el barroco, como ya había mencionado anteriormente. El tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje es muy culto y utilizan muchas figuras literarias, por lo que es muy difícil lograr entender esta obra. Tenemos que leer varias veces algún párrafo para poder lograr la comprensión total de esta. Los recursos literarios serían las décimas, las octavas reales, las quintillas, las redondillas, los romances y las silbas. Definitivamente Pedro Calderón de la Barca utiliza demasiado los romances. Los valores. Los valores serían la lealtad, el amor, el perdón y la libertad. El tiempo y espacio. El tiempo lo podemos considerar como tres días. ¿Por qué? Porque esta obra está dividida en tres jornadas. Y estas jornadas podríamos decir que cuentan como un día cada una. Y el espacio sería la torre en la que está Cegismundo y el palacio del rey Basileo. Los temas. Los temas serían la falsa predestinación del hombre, el triunfo de la libertad, la honra, el amor, la falsedad y la falsedad de la vida. Bueno, en mi opinión esta obra es muy buena. Fue de mi agrado a pesar de que utiliza muchas figuras literarias. No puedo decir que es mala, pero le podría poner algo negativo cuando Pedro pone muchas metáforas. Es muy difícil de lograr entender estas metáforas para poder continuar con la lectura. Pero quitándole eso fue mucho de mi agrado. Gracias. 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 Gracias.